Amigos, a sus 70 años sin interrumpidos, de arduo trabajo en la radio puertorriqueña no fueron en vano. Hoy cientos de personas reconocieron el gran hombre que fuera en vida, Don Ángel Mariano Artao. Mientras le daban esto el último adiós, Alberto Rullán nos amplía. Al ritmo de la bomba y plena fue escoltado hasta el cementerio Santa María Magdalena de Pazis en el viejo San Juan. El cuerpo del comunicador Mariano Artao. Los restos del locutor estuvieron expuestos en el arsenal La Puntilla en horas de la mañana para que el pueblo se despidiera. Sus más allegados lo acompañaron hasta el Campo Santo para hacer lo propio. Esa memoria que tenía privilegiada, que te podía decir datos, fechas, un montón de cosas. Mariano era una persona extraordinaria y yo creo que con la ida de Mariano se pierde un ícono de lo que es nuestra cultura. Porque además de eso, era un ser extraordinario. Él tuvo que ver con todo, con el ajo de todos esos artistas de ese tiempo. Don Mariano falleció el pasado viernes tras estar hospitalizado por varios días como consecuencia de un derrame cerebral. Como persona fue una excelente persona, buen amigo, nada le estaba malo. Él todo lo echaba a bromas y gozó de su vida y de sus amistades. Él no creo que exista otra persona como él. Como por los pasados 60 años, doña Ángela Correa acompañó a su esposo hasta el último momento. Sus dos hijos recibían el consuelo de familiares, amigos y admiradores de quien es considerado uno de los baluartes de la radio puertorriqueña. Siempre en el programa me sentaba yo al lado izquierdo de él. Él me presentaba como su hermano menor del lado izquierdo donde está el corazón. Así siempre me mencionaba. Mariano fue un ser humano extraordinario. Yo lloré y hay veces que yo no había llorado por familiares y yo lloré esta mañana. La muerte de Mariano Artau se dio a varias semanas de que cumpliera 90 años. Hoy todos celebraban su vida. Alberto Rullán, Noticentro.